De siempre vuelo completa. Cinturones ajustados. Lleva de gasolina on, radios interruptores, breakers. Cuesta marcha. Mezcla rica, calefacción del carburador frío. Primero hasta tres en volada si está frío. No le ponemos. Gas es un centímetro cerrado si está caliente, que está caliente. Eso es. Bueno, voy a cerrar la puerta. Ahí está. El IC libre. Master on. ¿Cuántas horas llevas ya, manecos? Pues 18, me parece, justas. Con este vuelo haré una, tipo, esta. ¿Tú nos fijas? No, 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 no. El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! 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 Ya te veo Pues nada Para Para el hangar Yo me voy a dar cuenta porque en unos segundos Se paga, se paga, se paga Vale Vale, vamos Como hay que entrar y mantener pistadas Marcos, Marcos, ¿qué más? Vale Copiado, gracias Pues nada, en cuanto... El cover for Fox sería primera izquierda Y ahora vas a hacer un despegue Índole toda la caña y guarda el... Con la frente Ya Perfecto Ahora la segunda distinta Joven todo el motor Esa son frenas Es un despegue Vale Todo el motor Todo el motor Todo el motor Viene... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? óptima 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigue, sigue, sigue. Ok, da la vuelta completa. Gracias.